Ojos, pues mi vis teñeis, ojos, ojos, pues me des teñeis, ojos, pues mi vis teñeis, ojos, pues me des teñeis. No me mires, no, no, no me mires, pues no quiero que lo haréis, el ver como me cantáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver como me matáis. Pues no quiero que lo haréis, el ver como me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver como me matáis. Ojos, pues mi vis teñeis, ojos, pues mi vis teñeis. Ojos, pues mi vis teñeis, 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 el ver como me matáis. El ver, el ver, el ver, el ver, el ver como me mandáis, pues no quiero que lo hagáis, el ver como me mandáis. El ver, el ver, el ver, el ver, el ver como me mandáis, pues no quiero que lo hagáis, pues no puedo aliviarme, pues moriré, pues moriré. El ver, 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 el No me miréis, no, no, no me miréis, No me miréis, no, no me miréis, Gracias.